Ok, nos vamos con Juan del Valle en este momento señores, porque hay un video que se ha filtrado. Ocurrió el fin de semana y lo tenemos en exclusiva aquí en Calientitos. Juan del Valle ha percollado, ha melcochado con una chica en una discoteca. ¿Cuál discoteca? La discoteca de la coca, ya, de frente. Pero ¿quién es la chica? Quiero que mucha gente, la gente que nos está viendo en este momento en el en vivo, nos ayude a descifrar de quién se trata esa rubia. Porque andan diciendo por allí que sería su bailarina. Pero yo estuve stolteando a la bailarina, la bailarina no tiene el pelo rubio, es una peli negra. Veamos el video, es una graficación, ruébalo por favor. Y el cuy va narrando qué es lo que vemos en las imágenes. Bien, vemos que están súper prendidos en la fiesta. Él sobre todo está súper prendido, esta chica rubia, la tía agarrada por la cintura. Están disfrutando el show, asumo yo, del show de Rainier que está haciendo striptease. Pero están súper concentrados ahí viendo el show de la planta baja. Son imágenes que llegaron a nuestra sala de redacción. Como siempre llegan muchas imágenes y no necesariamente alguien tiene que grabarlas. Muchas personas pueden ser sapos. Ok, ahí están las imágenes de Juan del Valle y una esbelta señorita. Bella, cuerpazo, piernazas y una colita de infarto. Y tampoco tenemos nada en contra de Juan del Valle, pues no. Tampoco queremos destruir a Juan del Valle, no. Nadie tiene nada en contra de nadie. Pero bueno, ahí están las imágenes de Juan del Valle. Súper bien acompañado. Lo cierto es que Juan del Valle, el negro más guapo de todos los fans, tiene buen gusto. Bueno, lo cierto es que tiene el mismo patrón de mujeres, pero que todas son coloradas con el pelo largo. Como Yuribet. Igualista. Y de hecho, yo vi ese video, vi los comentarios, mucha gente decía que inclusive hablaban de que el mejor era Yuribet. Otros decían Natalie Carvajal. Bueno, cualquier cosa se empezaban a... No, Natalie no es así. No, pero comentaba nada más. Más cuadradita. Pero es exactamente el tipo que le gusta él. Coloradas, rubias, pelo largo. Yuribet encaja perfectamente en el gusto de Juan del Valle, que ya sabemos que por Argentina hizo la misma cosa. Y esa no es peluca. No es que la chica tenía peluca. Cuando le puso los cachos a Yuribet en esa ocasión, hizo lo mismo en Argentina, con otras rubias igual. O sea, que no nos sorprende. Mira, él tiene derecho a rezar su vida. O sea, no es que siempre va a estar con la sombra de que tuvo una relación con Yuribet. Yo creo que hasta estaría de más hacer este tipo de comparaciones. Porque la persona que esté ahora con ella no se va a sentir cómoda que siempre le estén restregando con la persona que tuvo una bonita historia de amor. Yo, mira, él siempre se ha manejado, Juan siempre se maneja de perfil bajo en su vida personal. Él da o muestra lo que quiere que el público sepa de él, más no está entrando en más detalles. No, asumo yo que debe ser alguien con quien recién está empezando a salir, que debe ser algo que está empezando. Pero ya la está agarrando, mira. Obvio, pues si tú empiezas una relación con una persona, no necesariamente tienes dos o tres semanas y ya quieres que todo el mundo sepa que estás saliendo con esa persona. Porque no sabes si más adelante va a funcionar. Entonces, lamentablemente, a nuestro equipo de producción siempre... Siempre nos llegan todos acá. ¿Para una lamenta? Lamentablemente es para él. Para él, porque asumo yo que si lo toman por la espalda es porque él no quería que lo graben. El sapo, nuestro sapo ha estado ahí atento a todo el movimiento, al momento en que él también agarre a la hembra para que pueda certificarse que realmente tendría algo con esta chica. La chica lo abraza en el cuello como que le voy a dar un beso en la boca, para entenderlo, ¿no? Bueno, lo que se puede resaltar del video es que tiene muy buen gusto y se lo merece. Porque él tiene con qué y si tiene con qué, lo puede disfrutar. ¿Con qué? Con todo. Se especifica, ¿tiene con qué? Tiene buenos brazos para poder abrazar. Lo único que por favor a quienes nos facilitan siempre la información, ya, no es que somos tan exigentes, pero hay otras tomas. Hay de ser otro ángulo. Aporta también un poquito más para que luego podamos disfrutar más de todas estas informaciones de primera que solamente... Ya te vamos a mandar por el tema, Mauricio. Yo creo que sí, a ver. Pero por su... Es obvio, a ver, no tiene nada de malo, ¿ah? Él es un hombre guapo, exitoso, soltero sobre todo. Creo que no le hace daño a nadie. La chica asumo también que está soltera porque si fuese casada o tuviese novio, no estaría dando papaya en una discoteca donde muchos chicos realities van por canji y no pagan la entrada y hay muchas zapadas. ¿Y usted se va por otro lado? No, yo no, yo no farreo, la verdad. Hace tiempo no farreo. Pero cuando ibas a las parras, la por canji igual. Siempre iba por canji. La chica asumo que van por canji y él también iba por canji. Claro, no cuido farreo. Es que ya sabes que cuando él está caliente, ya voy a decir otra palabra. Claro, la nueva. Cuando el chica asumo va a estar dando por todos lados. Por bus. El tema no es de canji, pero... No, o sea, me refiero que hay muchos zapos, sobre todo si hay gente de pantalla, gente de farándula, chicos realities que van y entran por canji. Obviamente se va a filtrar, mi información se va a filtrar. Pero si mal no recuerdo, él trabajaba para United, una línea de discoteca. En algún momento lo vi ahí, este... ¿De PR? ¿Era mesero o qué? No, estaba en la entrada, de la entrada. ¿Promotor, promotor? Estaba en la entrada, no, era PR, sí, era PR. ¿Cómo se llama? Enganchador, enganchador. El asista público en inglés, PR. PR, PR, PR.